¿Te retó a ser el sombrero más grande del mundo? ¿Y cómo por qué harías? Y así empezó la misión, a buscar el sombrero más grande Pero no, ese estaba muy chiquito ¿Cómo que es eso? ¿Ese más? Hasta que vi un video de uno enorme Luego uno aún más grande Y ahí decidí, vale yo mismo Compré 100 cartulinas, las hice en tubos Las pegué con cinta, las derapé Robé el canal de fe otra vez Y después de 5 horas, unimos las 100 cartulinas Para ser el sombrero más grande del mundo Un sombrero de dos pisos de alto Pesaba muchísimo, pero qué bien se veía Pero era tan pesado que se cayó hasta el piso El sombrero se había roto, pero aún era hermoso Y lo arrastré por toda la casa Y si mucha gente, déjale ahí que se suscribe Le regalaré este sombrero que usé a uno de ustedes Y haré uno el doble de grande